Yo lamento que por veces nuestras victorias son siempre de alguna forma disminuidas, los temas por veces ganamos jugando bien como hoy, se habla mucho más de algún error, de algún lance arbitral, de otras cosas, pero bien, no existe estas cosas de los otros, pero aquí reconhecemos, além de reconhecer nuestro trabajo, reconhecemos el trabajo del rival, para mí un partido duro, Chihuahua está muy bien trabajado, un equipo con una forma muy clara de jugar, acaba de ganar de Tigres por 2 a 7, jugando muy bien, entonces para mí jugamos un linda partido, rotacionando, dando minutos a muchos, y sin perder nuestra característica, nuestra identidad, seremos un equipo que defiende muy bien, que tiene sus argumentos ofensivos, que tiene sus variantes, y que con los cambios puede muchas veces mudar el panorama de un partido, bien, para mí sobre el arbitral no consigo ver ningún error que pueda tener influenciado en el partido, por lo contrario, y llevo muchos méritos, porque el rival para mí es durísimo, y para ganar de 3 a 0 de Tijuana hay que jugar muy bien.